La evaluación más importante de esto es la multiplicación de familias que van ingresando y que de alguna manera van tomando su autonomía en la producción de hortalizas. Cuando la gobernadora nos encargó de alguna manera esta mirada transversal entre el Ministerio de Producción, el Ministerio de Desarrollo Humano, pensando en recuperar el arraigo, el trabajo, principalmente el acercarse nuevamente a la tierra, a la producción, que muchas familias habían quedado completamente alejadas. Y esto, pensemos que un gran número de familias hoy tienen autoabastecimiento de sus hortalizas a partir de esta capacitación, a partir de esta formación de un líder, en este caso nuestro gran líder que realmente lo vemos como está entusiasmado, como comunica, como la gente lo respeta en función a su capacidad para transmitir lo que está haciendo. Y hoy vemos como este microtúnel se va transformando ya hoy en una plantinera, porque en realidad se va generando tanta cantidad de invernaderos que ya no es este para poder producir directamente la hortaliza, sino que es la plantinera para todos los invernaderos que hoy vamos viendo en cada una de las localidades. El taller este que está terminando hoy arrancó en abril, así que nos tocó de lleno toda la época de parte del otoño y el invierno completo. De hecho, algunos días lo tuvimos que suspender porque hacía mucho frío este año particular, que hizo bastante frío, pero bueno, seguimos trabajando. Vimos un poquitito de lugares donde podemos armar nuestra huerta, cómo mejorar o cómo poner en valor el suelo, que es nuestro principal aliado a la hora de querer cultivar nuestras plantas, entonces tenemos que tener un suelo rico y cómo mejorarlo. Después estuvimos trabajando también en cómo sembrar, cómo hacer un almacigo, y ahí hicimos la práctica para los plantines que se siembran en esta época, que se trasplantan en esta época. Este es el segundo taller que se está dando acá, y a medida que van pasando la gente se ve más interesada por varios motivos. Uno por querer comer un poco mejor, otro porque tienen espacio en su casa, y además de querer comer mejor, saben que tienen la posibilidad a través del espacio, y otro también por la circunstancia económica que estamos viviendo, de poder parar un poco la olla de otro lado, echándole mano a la tierra.